Regresas a otro multiverso solo pa' volver a morir Ah, mi Iron Spider viene más completo Nanotecnología del siglo XXI Entiéndelo, bruto, Tony Stark me dio estos lujos Si no lo soporta, chatarra de pulpo Te falta intelecto, yo vengo sin trucos Wow, peleé contra Thanos ¿Tú crees que le temo a un profe de posgrado? Nah, entiéndelo hermano, no eres un tirano Científico que no controla sus brazos No soy tu Peter Parker Pero te voy a partir la madre En nombre del padre que tú te bendiga Ser Vengador es mi segunda liga Doctor Otto Botanos Hola Peter No eres Peter Parker Yo, ja, Hardep Music Yo, 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 yo Tanto que atira y no tiene experiencia Pa' mi este mocoso solo hablo de más No entiende lo que hace, pase lo que pase Entienda que ya le gané al original ¿Tú crees que me asustaron a un vil estudiante Cuando le di clase al primer lugar? Pero no insisto, si quieres vencerme Acércate que estoy listo para pelear No tiene nivel, ey, ven que ni uno me gana Ahora qué, mejor de los voy a poder hacer carras No hace falta que me busquen Que yo solo me presento El mejor villano del tiempo Lo siento, más no lo siento Ey, yo, ja, Hardep Music Una más, ok Con Chris Zombie Yeah El Zombie Flow, bro Ah Dímelo, Hardep Silverio Music Dímelo, Hardep 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 Music